hola amigos de youtube hoy les traigo un juego que salió hace muy poquito un juego simple sencillo que se trata del punch a bunch este es un juego de boxeo muy muy loco muy nuevo si muy original así que vamos a ver de qué se trata vamos a empezar el campeonato es mi rival estoy de rojo vamos a ver es muy gracioso como se mueven son como los muñecos de goma yo ya jugué peleé un par de veces la primera pelea la perdí luego luego le encontré la vueltita al jueguito puede jugar de a2 este uno contra uno en la pc no sé si online si creo que online también la computadora tiene un buen nivel de dificultad no es fácil ganarle me costó un montón si vas a la piña por piña vas a perder yo trato de hacer lo que hacen más o menos los buceadores pego y luego me alejo pero cuando conecto trato de darle la buena ahora estoy ganando fácil pero tarde en encontrarle la la vuelta muy bien realmente es muy fácil jugar no esperas con con la mano hasta también tocado a ver si te he tocado yo lo esperas con el golpe fuerte y si se va a acertar le das la la rafa de golpes más rápido hoy le falle como me bajo este puede dar vuelta a la pelea con el museo real es muy bueno hasta si hubiera lo tengo lo tengo bien a ver ahora hasta y se terminó la pelea acá no es más que una caída caíste y se terminó muy bien pues una pelea muy este tiene cara de mal por esta pelea no más para ver cómo va aumentando la dificultad con cada pelea y también la habilidad de nuestro rival cubre más bueno francamente es un jueguito de de estos que usamos para pasar el rato divertirnos estamos aburridos vamos a dar un par de de golpes con con la pc o con algún amigo ojo que linda me la vi un juego realmente liviano apenas un poco más de 500 megas se ve tarde con el golpe estoy cobrando y bueno como les decía un juego para pasar el rato se los traje porque a mí me gustan los juegos de boxeo y digo yo que será este juego con estos personajes todos así que se mueven todos gelatinosos pero realmente es divertido no piden realismo aunque les digo que las mecánicas son bastante buenas he jugado juegos de boxeo pésimos digamos este está es afable para lo que lo que ofrece es un momento de diversión que sí que se cubre bien oh la estoy pasando mal estoy perdiendo acá no hay segundo round no hay cuenta de protección caer si no larga la guardia no me lo pongo la de izquierda toma el rechazo creo que entra más la derecha cada vez que quise darle ahí está no pude no pude liquidarlo me está esperando me agarró confiado parecía que estaba ya no cago veníme terminando tremenda piña vamos vamos está haciendo larga la pelea espera que yo tire y luego me saque el fuego y tira sin descanso se complica donde me agarren una me va a bonifiar vamos con la de izquierda vamos con la de izquierda no me entró no mire no me tiene me ganó para rematarla me estaba esperando impresionante y como les dije la inteligencia artificial va mejorando con toda pelea bueno esto fue el punch a bunch para PC espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo video chau